Estás pero no estás Te hablo y ni me miras Estuve pensando y quizás Necesito a alguien más en mi vida Se hizo tarde y la cena ya está fría Perdida Te agradezco pero basta ya Tengo paciencia pero no hasta ya Tuve fe en ti pero me fallas Mejor me voy antes que te vayas Te agradezco pero basta ya Tengo paciencia pero no hasta ya Tuve fe en ti pero me fallas Mejor me voy antes que te vayas Quizás no fuiste tú A la final fui yo Quien estaba puesto pa' ti na' más Pero esta vuelta yo no aguanto más Quizás fue tu actitud La gota que derramó Lo que sentí por ti no puedo Te juro aguanto hermano no puedo Mamá solita te empangaste estás envuelta Dale pa'lante te deje la puerta abierta Tú eres un juego hiciste que yo me divierta Que Dios te pague y quédate con la devuelta Necesito a alguien más en mi vida Se hizo tarde y la cena ya está fría Perdida Perdida